En el marco de su comparecencia en la legislatura local, el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, dio a conocer los resultados que se presentaron a raíz de las acciones que concretaron las corporaciones policíacas de Zacatecas. Se realizaron más de 3.500 operativos de seguridad y vigilancia en el territorio zacatecano, destacando los siguientes resultados. 455 personas puestas a disposición de la autoridad competente por actividades presuntamente constitutivas de delitos, 317 vehículos recuperados con reporte de robo y 209 vehículos asegurados, 6 personas rescatadas como presuntas víctimas del delito de secuestro, 2.346 personas detenidas por la Comisión de Faltas Administrativas, 2.245 dosis de drogas diversas aseguradas y 3.16 kilogramos de hierba verde con las características de la marihuana. Se aseguraron 141 armas de fuego, 3.573 cartuchos y 137 cargadores. El secretario de Seguridad informó que la mayoría de las personas que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios tienen denuncias por homicidio, secuestro y robo. Actualmente, el sistema penitenciario cuenta con una población total de 1.687 adultos, de los cuales 1.592 son hombres y 95 mujeres. 69.59 pertenecen al fuero común y el 30.41% al fuero federal. Cabe hacer mención que ninguno de los centros regionales de reinserción social ni en las cárceles distritales se tiene problema por sobrepoblación. De total de personas privadas de la libertad, se destaca que 354 están siendo procesados o han sido sentenciados por el delito de secuestro, 366 por robo y 376 entre homicidios y feminicidios. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 20, Alfredo Jiménez.